Hay que ver cómo viaja el deseo de tocarte Sin olerte y ese aroma sal Enredada me encuentro en el viento que me lleva Otro puerto, otra historia más Algo que nos pasó comiéndote a besos A nuestro alrededor Bonito problema Bonito problema Lévame aquel rincón donde sientes que tu mente No me deja ir, no hay mayor soledad que tenerte Frente a frente, atento, ausente Hay algo que nos pasa, comiéndote a besos Hay a nuestro alrededor No me deja ir No me deja ir, no hay mayor soledad que tenerte No me deja ir, no hay mayor soledad que tenerte No me deja ir, no hay mayor soledad que tenerte No hay mayor soledad que tenerte No hay mayor soledad que tenerte